Durante la revisión de un vehículo en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, decomisaron licor de contrabando a un hombre que llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros con 15 municiones. Acorde con lo dispuesto en varias directrices del Ministerio de Seguridad, en las que se determinan las condiciones en las que los cuerpos policiales pueden realizar decomisos administrativos de armas de fuego, aun cuando sean portadas legalmente, la Policía de Fronteras efectuó la incautación del arma, los proyectiles y el carné de portación.